Base de espionaje de China en Cuba. ¿Qué tan cierto es? Cuba ha negado de forma categórica que se haya acordado con China permitir la instalación, en su territorio, de un centro secreto para espiar a Estados Unidos. Todas son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión a Cuba y de engañar a la opinión pública de los Estados Unidos y el mundo, afirmó este jueves el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío. La reacción llega luego de una publicación del diario estadounidense Wall Street Journal, WSJ, en la que afirmaba que el gobierno chino y el cubano han llegado a un acuerdo secreto para la instalación de una base para espiar las bases militares estadounidenses en la isla caribeña, a 100 millas del estado de Florida, Estados Unidos. Según WSJ la base, además, permitirá a China escuchar las comunicaciones electrónicas de la región sureste de América y también monitorear el tráfico marítimo en un área que alberga gran cantidad de bases militares estadounidenses. Conforme al reporte del periódico estadounidense, por la instalación de esta infraestructura, de la que no se aportaron datos sobre su posible localización, ni más por menores, Cuba percibiría como contrapartida miles de millones de dólares. Rusia y Cuba urgen a formar un nuevo orden mundial. Cuba llama a trabajar en aras de un mundo mejor para legar confianza en el futuro de las nuevas generaciones. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, insiste en la creación de un nuevo orden global que sea justo y equitativo, en el que la solidaridad, cooperación y el multilateralismo desempeñen un papel fundamental. El funcionario ha participado en una reunión de jefes de gobierno de la Unión Económica Euroasiática, en Sochi, Rusia. Según Marrero, los pueblos necesitan y exigen a quienes los dirigen, soluciones eficaces e inmediatas a sus necesidades. Tenemos el compromiso de legar confianza en el futuro de las nuevas generaciones y demostrarles que el mundo mejor que soñamos es posible, ha dicho. El titular nuevamente ha denunciado el bloqueo ejercido por Estados Unidos durante más de seis décadas, que deja a la isla con pérdidas por más de 150 mil millones de dólares. Sin embargo, insiste en que, junto al pueblo, desde el gobierno estamos luchando no sólo para resistir, sino para desarrollarnos, y les puedo asegurar a ustedes que Cuba no se rendirá jamás y que defenderemos nuestra independencia y nuestra soberanía hasta la victoria siempre. Lazos con la Unión Económica Euroasiática. Durante su intervención en el Consejo Intergubernamental, el Premier ha comunicado la voluntad de avanzar en los proyectos conjuntos en materia de salud, biotecnología, industria, turismo, educación, comercio electrónico y economía digital. Hoy me acompaña una amplia delegación empresarial cuyos proyectos se muestran en la exposición internacional. Eurasia, nuestro hogar, ha afirmado. Para la mayor de las Antillas es preponderante un avance en la creación de un parque industrial de la Unión Económica Euroasiática en la zona especial de desarrollo Mariel en Cuba. Como estado observador de la Unión Económica Euroasiática, Cuba ofrece una puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe, región con la que tenemos firmados acuerdos de complementariedad económica para la reducción de aranceles, ha dicho el representante. Cuba propone la creación de una alianza multinacional en el sector biofarmacéutico para establecer plena soberanía en el desarrollo y producción de vacunas y fármacos. El funcionario llegó pasado martes a Rusia como parte de una visita oficial que terminará el 17 de junio y que se da justo cuando las relaciones entre Moscú y La Habana se han profundizado en los campos políticos, económicos y productivos. Relaciones en aumento con Rusia. Los intercambios comerciales entre Cuba y Rusia aumentaron significativamente durante el primer trimestre de este 2023 y seguirá creciendo, aseguran autoridades rusas. El comercio bilateral ascendió el año pasado a casi 60 mil millones de rublos o más de 20 mil millones de pesos, cubanos. Este año la tendencia se mantiene y de enero a abril el comercio creció nueve veces con respecto al mismo periodo de 2022, según el primer ministro ruso, Mijail Misustin, en medio de un encuentro con su homólogo cubano. Rusia plantea, además, reforzar la cooperación turística con Cuba. A partir del próximo 1 de julio reanudará la conexión aérea regular con el país caribeño a través de la aerolínea estatal Aeroflot. Inminente rechazo a sanciones contra Rusia. El jefe del gobierno cubano, por su parte ha rechazado de manera categórica las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y aseguró que es el momento para trabajar con el objetivo de consolidar más las relaciones ante la tentativa de los estadounidenses de establecer su hegemonía total en el planeta. Manuel Marrero, también condenó la rusofobia de Occidente que pretende aislar a Moscú de los encuentros internacionales y desacreditar todo lo relacionado con Rusia. Cuba niega instalación de base china para espiar a Estados Unidos. Es una acusación mendaza infundada. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, desmintió la supuesta instalación de una base especial china en el país caribeño para espiar a Estados Unidos. Este 8 de junio, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un texto donde afirma que China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto para que se forjara un sistema de espionaje contra Washington, esto debido a la cercanía entre ambas naciones. Una instalación de espionaje en Cuba, aproximadamente a 100 millas unos 160 kilómetros de Florida, permitiría a los servicios de inteligencia chinos obtener comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares, y monitorear el tráfico de barcos estadounidenses, refirió el medio, basándose en declaraciones de funcionarios norteamericanos familiarizados con el tema. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, por sus siglas en inglés, de la Casa Blanca, John Kirby, comentó a los periodistas que el informe no era preciso, palabras que ese despacho también destacó por separado ante dos medios de comunicación estadounidenses. Ante esta situación, el cubano Fernández de Cosío calificó esta acusación como mendaza infundada e hizo énfasis en que su país es firmante de la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, que está vigente desde 2014. En virtud de ella, rechazamos toda presencia militar foránea en América Latina y el Caribe, incluida la de numerosas bases y efectivos militares de los Estados Unidos, en especial en la base militar que ilegalmente ocupa una porción del territorio nacional en la provincia de Guantánamo, expuso en su cuenta de Twitter. El funcionario cubano recordó que, desde hace años, Washington articula discursos falaces contra Cuba, especialmente en relación con temas de espionaje e intromisión contra el gobierno estadounidense. Como ejemplo, citó el síndrome de La Habana, que desde 2016 forma parte de este listado de declaraciones. Todas son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión contra Cuba y de engañar a la opinión pública de Estados Unidos y del mundo. La hostilidad de Washington contra La Habana y las medidas extremas y crueles que provocan daño humanitario y castigan al pueblo cubano no pueden justificarse de manera alguna, escribió Fernández de Cossío en la red social. Estados Unidos tiene una instalación militar en Cuba en la bahía de Guantánamo, que opera sin el permiso de La Habana, y tiene un anillo de instalaciones similares que rodean a China desde Corea, Japón y Filipinas. La Marina de Estados Unidos vuela rutinariamente aeronaves espías a solo kilómetros de la costa china, incluidos los aviones de inteligencia que han hecho el mismo tipo de labor que realizaría la supuesta base del país asiático en Cuba. Apenas el 23 de marzo, el titular del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señaló que no retirarían a Cuba del registro de países que presuntamente patrocinan el terrorismo. Durante su comparecencia ante el Senado de su país, el funcionario de la gestión del presidente Joe Biden fue cuestionado sobre este tema, a lo que respondió, no tenemos planes de removerlos de la lista, o clasificación en la que Cuba se encuentra desde 2021. Blinken agregó que no es una decisión que se pueda tomar de un momento a otro. Si se hace tal revisión, se basará en la ley y en los criterios establecidos por el Congreso. Es una barra muy alta, comentó. Sin embargo, la insistencia de Washington en mantener las medidas contra el gobierno cubano solo merma la población de la nación caribeña. Gracias. 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 Gracias.